...y por las cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mi sabor es una manita que me insiste Que no puedo acordarte y poderte contemplar Ya que me das de mal a mi marido tan sincero Yo me pondrías que no te nombre nunca más Amor de mi sabor es una manita que me quiera ver Con cuidado que la gente de eso no te enterará Llegamos a decir que un hombre cambió a mi mujer Se burlará de mí que nadie se va a vivir su gris Que no te enterará